Bueno, pues 10.35 de la mañana, vamos a pasar ahora mismo el puente de Puerto Aventuras. Esta mañana ha llovido un poco, ya veis. Ahora el tiempo ya se despejó y nos vamos para Tulum. El Chabarote va camino de Mérida ya con su equipo desde las 7 de la mañana, 7 y media. Y nosotros nos vamos para Tulum para enseñarles desarrollos a unos seguidores que han venido para eso, para ver dónde pueden hacer una inversión. Vamos para allá, hemos quedado a las 11 y algo de la mañana. No sé si voy a poder grabar algo, a lo mejor sí. Vamos a estar con Alan, qué bueno. Y a lo mejor luego más tarde hacemos alguna otra cosa por allí, ya que estamos en Tulum. Y hoy es sábado. Pues del tema mundial, pues ahí en este momento está jugando Holanda. ¿Y contra quién jugaba Holanda? Es un partido un poco... Ah, no, contra Estados Unidos. Es un partido, digamos, que Holanda lo tendría para pasarlo. Pero ya veremos a ver qué pasa. Los de Estados Unidos tampoco es un equipo fácil. Hay un tráfico denso. Las playas todavía están movidas el día de hoy. Pues menos la de Puerta Aventura, que por suerte está muy bien. Y lo sé porque Alejandro el Contador me acaba de enviar un paquireportaje. Así que os pongo los paquireporteros. Y lo que me haya llegado. De momento, Alejandro, venga, ahí van los paquireporteros. El motivo de este video es pedirle a todos nuestros suscriptores. Si nos hacen el favor de compartirnos un video. Donde se encuentran en este fin de año. Ya que tenemos la hermosa dicha de contar con suscriptores en todo el mundo. Y nos gustaría que participen en nuestra sección Paqui Reporteros. La ilusión de avanzar y crecernos la transmiten ustedes con su apoyo y confianza. Un año más. Muchas gracias. Feliz Navidad. Y un próspero año nuevo. Hola, buenos días a todos. Hoy es sábado, nueve de la mañana. Los paquireporteros Lucy y Alex, el contador. Desde mi segunda oficina, como dijera mi amigo Paco. Playa Ixcalacoco. Hay bastante viento. Pero no importa. Está hermoso, no, lo que sigue. Saludos a todos los amigos suscriptores de Paco en Riviera Maya. Y también a todos mis clientes que he tenido la fortuna de conocer y apoyarlos. Aquí en inversiones, compra de departamentos y casas en el estado de Quintana Roo. Fue una excelente elección que hicieron. También pusieron algunas empresas. La verdad, muchas felicidades. Se ganaron el paraíso. Saludos a todos de sus amigos Lucy y Alex, el contador. Desde Playa Ixcalacoco, sábado, nueve de la mañana. Aviso importante. Aviso importante. Al ver una propiedad en este canal y desea adquirirla, se comunique directamente con Paco al número que aparece en pantalla o escanear el código QR. Que te llevará directamente al WhatsApp de Paco, ya que se ha presentado un problema no una ni dos veces, muchas veces. Al ver un video en este canal, toman la decisión de comprar una propiedad. Y se comunican con la empresa pensando que les pueden dar una mejor propuesta económica. Y no es así. Ya que Paco maneja los mismos precios. Porque cuando se comunican directamente con la empresa inmobiliaria, la forma en que se trabaja es asignar de forma aleatoria a un asesor inmobiliario quien les pide sus datos. Y los registra como su cliente. Y Paco queda totalmente fuera de la comisión. A pesar que ustedes le comenten que decidieron comprar la propiedad. Por ver el video en el canal de YouTube de Paco en Riviera Maya. Por favor no olvides comunicarte con Paco directamente. Quien te atenderá como tú te mereces mostrándote la mejor opción que se adapte a tus necesidades y presupuesto con su carisma que lo caracteriza. Bueno pues ya estamos aquí en Tulum. Ahora mismo son las 10.55. Y ya veis que el tiempo también en Tulum está bien. Pero con nubes por ahí que aquellas de allí del fondo me dicen que son de lluvia. Pero bueno. Vamos a encontrarnos con Alain. Lo primero. Bueno ya nos hemos desviado por la avenida Cobá. Esta avenida es la que nos lleva a la zona hotelera y a las playas cerca de las Ruinas Mayas. Y aquí nos vamos a parar en uno de los desarrollos que más grabamos. El que se va a entregar. Bueno se está entregando ya. Ya se está entregando. Darle saludos a los que compraron ahí. La verdad que la están dejando impresionante. Aquí el Cedragui Selecto. Y creo que aquí es donde nos vamos a parar. A buscar a Alain. Aquí tenéis el desarrollo ya. Casi casi acabada la parte de fuera. Hermosa. La palmera pues hasta que agarre pues tendrá que estar así y agarradas con unos palos arriba. Está preciso el desarrollo. Voy a parar más para adelante porque aquí hay charcos. Como ha llovido fuerte. Todos esos cristales que tenéis arriba son del Rústub con vistas al mar desde la alberca Infinity. A ver si funciona ya el ascensor. Si ya la han puesto en funcionamiento. Subimos arriba. Todas estas plantas van a crecer. Se va a ver impresionante una vez que crezcan. Ahora se ven medio medio. Acordaros que la naturaleza hasta que agarra tarda un poquito a veces. Pero ya lo veis. Este es el primer desarrollo que entregan aquí en Tulum. Son líderes en Playa del Carmen. Y la verdad que ha impresionado este primer desarrollo. Los mejores. Los van mejorando. Los siguientes. Ariana. Qué bueno que le han dado agua. Estamos aquí en el lobby. Este es el lobby. Maravilloso. Luego iríamos a la alberca de aquí abajo. Tenemos el ascensor. Pero ya está construido. Ya está todo en marcha. Todavía no le han dado el alta para que se pueda usar. Entonces vamos a subir por las seis caderas. Y luego nos vamos a enseñaros la parte de la alberca de abajo. Pues aquí subiendo las escaleras. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Este va a ser el gimnasio que tenemos aquí. Ya lo están montando. Pues lo que me gusta del gimnasio es que tiene mucha luz. Vistas a la selva. A las ruinas mayas. Y nos vamos para esta parte. Aquí saldría del ascensor. Y aquí llegaríamos a la parte de la alberca Infinity con vistas a la selva. Área de chapotadero. Camastro que lo tienen que poner. Unas vistas impresionantes. Ahora no se llega a apreciar el mar. Bajada de escaleras. Que coste que he subido corriendo las escaleras. No que esté ahogado por subir andando. Me he dicho, mira qué pasillo tenemos aquí. Este pasillo te mueve de edificio a edificio. Aquí tenemos el área de Tebar. Los camastros. Pues imagínate cuando ya están preparados. Bien. Lo bonito que van a quedar. El desarrollo es impresionante. Me gusta muchísimo. Hoy hace mucho aire. Fijaros en las palmeras cómo están. Se mueven mucho. Es raro que tengamos tantos días con tanto aire. Muy raro. Y para que veáis. Ahí está la avenida Cobá. Justo aquí al lado. De aquí a la zona acelera. Hay 10 minutos en bicicleta. 10 minutos en bicicleta solamente. Aquí tenéis una ducha. En esta zona también tenemos baños. Aquí abajo. Oye, la ducha la han dejado hermosa, ¿eh? Me voy a pasear un poquito. ¿Me haces una foto aquí, Adriana? ¿Te está gustando más esta vez, no? Ya se ve diferente. Es que según me he vuelto dando un desarrollo hasta que se entrega. Hay mucho que hacer. Mucho. Impresionante, ¿no? Lo que sigue, como digo yo. Alberca muy, muy larga, ¿eh? Bastante larga. Una vez que hemos visto el rúb por aquí, por la parte de arriba, esto es lo que dan los cenotes ahí abajo, que luego lo vamos a grabar. La parte que nos da al cenote. Esta es la parte de luz de entrada. La han puesto esta para que si llueve, pues no se hunde abajo. Y como veis, mucha planta, mucha naturaleza, porque es una de las cosas que más gustan aquí en Tulum. Todo esto es el área de penthouse, con sus albercas, su zona privada. Como veis, las albercas tenéis ahí. Y luego tenéis un estudio abajo, que es vuestro también, en caso de que queráis algún penthouse. Ahora mismo queda el penthouse a la venta. Esta es la parte que tenemos de la cascada, con una alberca en la parte de arriba, que no sé si se puede bañar uno o no. Creo que no, no estoy seguro. La verdad es que no lo sé. Pero la alberca que sí que os podéis bañar es esta que tenemos aquí abajo, con todas las pistas que tenéis. Tanta planta que se ve. Luego lo vamos a ver desde abajo. ¿Te está gustando cómo se ve? Sí. Fíjate aquí la palapa, como la tenemos allí. La entrada a la alberca, que es muy cómoda. Eso lo vamos a ver desde abajo. Desde aquí arriba se ve así, estupendo. Ya lo veis. Si quisiéramos el edificio de aquí enfrente, los que estén aquí en este edificio, para venir al área común, nada más que llegan hasta acá. Así que estupendo, ¿no? Lo que sigue, como digo yo. Volvemos otra vez para abajo. Ahí donde está, es el área del gimnasio y esta sería el área de spa. Con sus vestuarios. Y su terraza. La están ahora mismo terminando de arreglar. Y desde aquí, me voy a poner aquí en esta parte, tenemos un buen pasillo por todo, para que se puedan desplazar de una parte a la otra. No, porque este pasillo aquí está cerrado, pero mira que vista tenemos desde aquí, le voy a hacer una fotografía. Bueno, pues el área que se comunican los dos edificios está ahí. Y esto queda impresionante, vaya vista, qué maravilla. Tú imagínate estar en el departamento, cómo está ese hombre, con ese ruidito, esa naturaleza que te rodea. Bueno, pues el área de spa la vamos a dejar y nos vamos a bajar a la planta baja, para verlo de nuevo, mejor desde allí. Vamos por aquí las escaleras. La diferencia, como están ya arreglados los pasillos, está arreglado todo, es una maravilla como nos están dejando. Un poco de brillo, las luces se encienden cuando tú pasas, se están apagadas, se encienden y estuvo al pasar a otro pasillo. Acordaros, como lo grabábamos anteriormente, que estaba todo todavía con cartones, con suciedad. La planta baja, estamos otra vez en el lobby y lo que vamos a hacer es, ahora sí, ahora disfrutar de esta planta baja. Esta es la palapa, no sé si para hacer yoga o para qué, pero que está hermosa, hasta para hacer una boda si es necesario, ya lo veo yo aquí. Qué maravilla, ¿no? Qué bonito se ve esto. Bueno, pues, con estas vistas, que tenemos aquí los cenotes artificiales a la derecha y a la izquierda, tenemos dos. Y los vamos a enseñar, tienen su agüita ahí en medio y esta es una zona también de lectura, de relajación, de lo que tú quieras, con su lucecita, su agüita. Y como antes, ya se ve cómo queda a natural. Le quiero mandar un saludo, abrazos a todos los que habéis comprado aquí. Sara, que estás en Ciudad de México, felicidades por tu... Sandra, perdona, Sandra, que estás en Ciudad de México, felicidades por tu compra. Ahora, igual como a los hermanos que compraron aquí, no me acuerdo del apellido, y algún que otro seguidor más. También creo que Pedro... Pedro Palacios también. Bueno, perdonadme por los nombres, no me acuerdo, pero esto es una gran inversión. De cómo se entregaron, cómo comprasteis vosotros, o sea, cómo se entregan el precio, habéis ganado una gran plusvalía. Eso es muy importante. Aquí estamos con los camastros en la parte de abajo. Asientos. Y nos vamos a pasear por aquí. Acordaros que aquí abajo, en la planta baja, tenemos estudios. Estos estudios tienen que dar la vuelta para llegar a la alberca. Pero los nuevos desarrollos que están entregándose aquí, o que se van a entregar próximamente en Tulum, de esta misma empresa, ya van a poder salir desde su departamento a la alberca principal. Esta es la otra zona de este note. Y ahora sí, ahora me voy a acercar con Alan. Seguramente ya estará llegando. Ya quería aprovechar para grabaros lo hermoso que está en este momento. Seguramente Alan nos va a decir algún detalle más. Entonces eso ya se lo dejo para él. Aquí tenemos algún estudio de muestra. Pero que en este momento estará cerrado. Pero lo entregan amueblado y equipado. Acordaros. Perdóname, acabas de llegar y llegas justito, porque la verdad es que tenemos prisa. Llegamos un poquito tarde. Oye, me he quedado impresionado de lo bonito que está. Ya he subido al roof. Sí. He grabado por la escalera. Está todo bien limpio, los pasillos bien limpios. Ya, pues diría yo que le queda muy poquito para que puedan disfrutar. Para que puedan disfrutar de los que han comprado aquí. Y que habéis cumplido con creces, sinceramente. Esto yo no me lo esperaba tan bonito. Oye, y no habías visto la palapa terminada, ¿no? Sí, la palapa terminada ya la había visto. Hace un momento estaba la cascada en marcha. Ahora no está en marcha. Queda precioso. Y detrás de la cascada hay una alberca que creo que no sé para bañarse, ¿no? No, no, no es nada más como para retener el agua. O sea, el agua circula, la retiene. Y luego tiene una caída, que es lo que hace que baje por ahí, por la cascada. Bueno, le he dicho aquí a todos lo que he visto, lo he estado hablando todo, pero si tú tienes alguna novedad más que decirnos, pues adelante. Pues la novedad es que cada vez que fijo hay más cosas. Oye, una cosa, esto no me he fijado nunca. ¿Esto qué es? ¿Una recepción? Es un bar. ¿Un bar? Sí. Ah, esto va a ser un área de bar para que los que estén aquí puedan disfrutar, pedir su bebida o algo así. Sí, de hecho aquí van a poner música. Ajá. Este, va a ver, ves que hay dos piscinas, la de abajo y la de arriba. Bueno, entonces estábamos platicando el otro día que la de abajo, por estar cerca de la palapa, va a ser como un tipo de música más zen. Relajante. Un tipo de relajación. Por si a alguna persona le gusta hacer meditación, que la aproveche, ¿no? Claro, y allá arriba, como es el roof, pues yo creo que la música va a ser un poquito más, este, como lo que tenemos en The Shore. Claro, un poquito más alegre. Más alegre, ¿no? Y acá como más tenue, más relax. Está bien. Y luego otra cosa, esto invita a hacer bodas de estas bodas tipo maya o... Ah, siempre lo comentas. Porque esta palapa, vienes aquí con un chamán, hace la boda, aquí tienen sus invitados y después arriba se puede hacer hasta la celebración. Claro. Eso tampoco lo habías visto, ¿no? No. Mira, esta es la otra salida. La parte de atrás la estamos arreglando. Todavía no está acabada, ¿no? No, pero me refiero a la calle, ¿no? No es así como que... Prefiero... Bueno, pues lo vamos a comentar, porque yo la parte de aquí atrás nunca, nunca he pasado. Es la primera vez que voy a pasar. Claro, porque tiene falta de muebles. Entonces, esta parte de atrás, ¿para qué va a ser exactamente? Pues, haz de cuenta que, pues mira, es... ¿Es la salida a la calle del desarrollo por otro sitio? Sí, tiene dos salidas. Ah, qué bueno, ¿no? Sabía esto. Para que se vayan los que invirtieron en Casa León o los que van a invertir en Casa León, es algo más o menos así. Sí, vas a tener... Pero a lo largo. Pero a lo largo. Y con el paseo del León por medio. El paseo del León por arriba. Oye, pues qué bonito que bien se ve el edificio por esta parte. Yo no lo había visto. Esta es la acera que habéis hecho, muy bonita. Esta es la carretera, que queda cortada aquí. Entonces, aquí tenemos nuestra jardinería, ¿no? Nuestra jardinería, todo esto lo vamos a poner en diferentes puntos del desarrollo. Y pues también arreglamos las calles. Ahorita se ve así, pero lo arreglamos todos los alrededores. Qué bueno. Sí. Oye, está estupendo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Mira. Todo el mundo piensa que por la parte de atrás sería una pared como así, ¿no? Sí, eso pensaba yo también. No, la verdad es que no. Y otra cosa, aquí no podrá entrar cualquiera. Tendrá que tener un código para entrar, ¿no? Sí, no, eso ya poco a poco le van a ir poniendo cosas, ¿no? Va a haber un código. No sé qué más le van a poner ahí. Me imagino que va a haber una salita. Te digo, todavía seguimos trabajando en el lugar. Pero la próxima vez que regreses, te vas a sorprender más porque le estamos añadiendo más cosas. Ah, ¿ya están entregando algún departamento a algún cliente de los que han comprado, algún inversor? Ya, de hecho ya vamos a ver eso. ¿Sí? Sí, ya hay gente viviendo aquí. ¿Y ya podrán rentar para navidades los que tienen aquí para sacar un dinerito? Pues yo creo que sí. Tengo que hablar con el compañero encargado de postventa porque ahorita hicieron algunas entregas, pero supongamos que tú eres el propietario. Claro. Hay amenidades que no están listas y los propietarios dijeron, no importa, entrégamelo. Yo lo habito unos 10 días, lo decoro como me gusta y yo me tengo que regresar a mi país y regreso en dos meses. Entonces en ese lado no hay problema. Quiero que les recuerdes cómo se entregan los departamentos. Porque tú acabas de decir que los decoran. Sí, solamente les faltaría la decoración, ponerse en sábanas, toallas, una televisión. Un cuadro. Exactamente. Y ya es cualquier cosa más. Pero como se entregan, están listos para... Prácticamente con 2.000 o 3.000 dólares ya les quedaría bien. Digo, si tú quieres gastarte todo eso, adelante. Pero también puedes ahí comprar algo más. Yo he visto muchos estudios que los decoran muy sencillos, nada más un cuadro, ni siquiera pintan las paredes. Y les queda muy, muy bien. Bueno, pues vamos a ir porque tenemos unos clientes que tienen que venir y tienen que conocer cómo trabajáis para ver si hacen otra inversión aquí en los otros desarrollos. Que si estos son bonitos, este es bonito, los otros los superan, ¿eh? Claro. Vamos a verlo. Pues aquí estamos en la avenida... Bueno, en la avenida. Ojalá fuera la avenida. Estamos en la aldea Tamar. Estábamos un poquito perdidos buscando la avenida Kukulcán, que creo que ahora sí hemos aceptado. Llevamos un ratito por acá. Sí, que vamos derecha. Sí, qué bueno. Bueno, pues ya estamos en la avenida Kukulcán. ¿Estamos en Kukulcán? Sí. Y a 900 metros de las lineales rectas del mar, es donde está el desarrollo que vamos a ver ahora. Mira, esto es el desarrollo Kukulcán, esta barrera que hay verde. Estamos, pues nada, a menos de un kilómetro del mar. Es una de las mejores ubicaciones que tenemos aquí en Tulum. En la segunda avenida que llega hasta la zona hotelera. Y ya están con los cimientos, pues ya para subir para arriba al edificio, ya lo estáis viendo. Ya le han rellenado la parte de abajo y ahora le va a empezar a subir la parte de la primera planta. En este desarrollo, luego lo vamos a explicar, ¿a qué sí, Alan? Allí en la televisión. Sí, lo vamos a explicar. Obvio, ahorita se ve como que no apostarían nada por él, ¿no? Pero una vez ya cuando vean los renders van a decir, guau. Y que le mostremos el que estamos entregando, van a decir todavía dos guau. ¿Por qué sigues para adelante ahora mismo? Bueno, ya, ¿tú fuiste conmigo a ver el hotel? No. Vamos para que lo veas. Y lo que quiero mostrarles también es que ya hay hoteles de marcas reconocidas por este lado. Y los precios son sobre los 300, 400 dólares por red. Por la noche. Por la noche. De 200 a 400, ¿no? Entonces, imagínense, si ellos cobran todo esto. Nosotros que estamos aquí, justo en la avenida. Y es en la región 8. Es la región más cercana a la playa. Imagínense, también lo que se puede cobrar por renta vacacional. Yo lo entiendo de esta manera. Si tenemos que andar tanto por esta carretera, que la verdad que no está terminada. No está en buenas condiciones. Para llegar a ese hotel y pagar 300 dólares, aquella otra ubicación que la tenemos al lado de la carretera, pues la gente lo va a rentar mucho antes, ¿sí? La facilidad que tienes para llegar a la playa, por ejemplo. Sí, sí, claro. Me parece que por ahí me mandaron las tarifas. Y creo que ahorita en diciembre me van a estar cobrando 300 dólares, 400 dólares. Bueno, también depende del tamaño de la unidad, ¿no? Pero fíjate, este es el hotel que me estabas hablando. Sí, mira. Nadie se imaginaría que yo viera un hotel acá, ¿no? No, pues ya no me lo imaginaba para nada. Mira. Entonces, para que vean que la región o que la zona va a crecer. O sea, que le están apostando compañías. Pues internacionales. Es de Winland Maya. Es Esplendor. Se llama el hotel. Sí, sí, sí. Para que sepan reconocerlo si lo buscan en Tulum. Y lo que está diciendo Alan, si creen que es mentira, que lo pregunten. Y que les den precios. Y luego tengo conocimiento de que esta calle va a alcanzar lo que es la avenida La Federal. Ah, ¿la carretera federal? La que te va a llevar al aeropuerto. Sí. Y en vez de que tú regreses todo hasta La Federal, vas a cortar camino por este lado. O sea, vas a alcanzar a La Federal. Ah, sí. Eso va a ser muy bueno. Digo, no va a ser pronto tal vez porque todavía le falta avance, ¿no? Pero, pues mira. Total, que evitaremos lo que es la población de Tulum para no perder tiempo. Exacto. Y llegaremos al aeropuerto, después de esta misma calle, pues digamos que en 18 o 20 minutos. Sí. Qué bueno. Estamos llegando aquí a la carretera, otra vez a la avenida Kukulcán. Y nos vamos a ir para la zona hotelera para volver por la avenida Cobá. Sí, vamos a la zona hotelera, regresamos y retornamos por la avenida Cobá. Bueno. Hay una serpiente ahí. Mira, me vi por ahí. Hay una serpiente. Fíjate. Va comenzando el camino. Mira, vamos a verla. A ver. Acércate un poquito más. Acércate un poquito más. Mira, mira, párate, párate, párate. Que se vea bien. Fíjate cómo se oculta. Wow. Él acaba de atravesar la Kukulcán, nadie la ha atropellado, pero cualquier coche la podía haber atropellado. Qué bueno que estás parado. Pero esa es figura mala o es de esos de ahí, o si no, que no son venenosas. Pues quién sabe, ¿eh? Yo cualquier tipo de vibra le tengo pavor. Le tengo pavor. Sí, no, yo nomás de verla ahí ya estaba yo petrifando. No, pues a mí me sorprendió porque no es habitual verlas. Yo en los años que llevo aquí, llevo nueve años aquí y la verdad que solamente la he visto dos veces. Esta vez que la acabamos de ver y otra vez que pasábamos. La otra era más grande que esta. Bueno, pues esto es lo que me refería a estas curvas, derecha e izquierda, luego ya llegamos a la zona 3. La voy a parar porque ya veis que le han puesto estos topes para que nadie vaya alantado y se atraviese contra la selva. Bueno, pues esta zona de acá, como acaba de decir Alan que no estaba grabando, es zona de manglar. Aquí no se puede edificar nada, los árboles son más bajitos, así que desde el desarrollo yo creo que van a ver, desde la parte del rubro van a ver el mar. Mira que bonito queda esto con el oro en medio. Sí, es lo que hablábamos, mira, es súper chiquita la selva acá. Sí. Súper chiquita. Estamos llegando aquí a la zona hotelera y en vez de ir para la derecha, que sería donde está la zona de los Big Club, vamos para la izquierda y nos vamos hacia la zona de la avenida Cobá y también de las entradas a las playas de las ruinas mayas. Bueno, ahora vamos a ver ese punto de esmeralda. El mar, en este caso, el día de hoy, ya lo veis, en día de lluvias también, seguramente ya llovió y va a haber olas, ahora lo vamos a ver. Está con mucho oleaje. El color es porque arrastra la arena, las olas arrastran la arena y se ve así. Si no fijaros más para atrás, qué bonito se ve. Pero en esta parte de aquí, pues... Pero aún así se ve bonito, no? Mira el color verde. Verde turquesa, diría yo. No, el de atrás sería cuando ya está más tranquila, donde no toca la arena, la ola, entonces se ve bonito. Muchos se piensa que se ve mal, el mar muy mal, muy feo y no es verdad. Solamente es que levanta arena. Pero si ha estado con vientos últimamente por acá, eh? Si, ya llevamos ya como cuatro días, más o menos así. Bueno, pues por lo menos no han podido ver un poquito de mar antes de llegar a la zona de la avenida Coba. Aquí hay un hotel un poco raro, no? ¿Cómo es el...? ¿Cómo se llama? Azulic. El Azulic. Caro. Claro, pero también raro, eh? ¿Sabes quiénes se hospedaron ahí? ¿Quiénes? Mis amigos los cubanos, ¿te acuerdas? Ah, sí. Los que conociste ahí en Playa Mamitas. Sí, pues ahí piden la noche, creo que es mil dólares o por ahí, no? Sí, se hospedaron tres parejas ahí y quedaron encantados, fascinados. Sí, porque es algo tan diferente. No, pero aparte por la vida nocturna de Tulum. Ah, sí? Sí, porque salieron a la rumba, ya sabes, como buenos cubanos. Sí, salieron a la rumba. Salieron a la rumba, sus cositas. Y quedaron fascinados. Ellos tienen ahí una propiedad en nuestro desarrollo que estamos entregando ahorita. Ah, bueno, en Tulum. Aquí, en Tulum, y ellos creo que no van a poder recibirlo, lo voy a recibir yo. Eso es algo que se puede hacer, si tú no tienes tiempo de venir a recibirlo físicamente, puedes mandar un familiar, un amigo, o pues tu asesor de confianza también lo puede recibir y te podemos hacer una videollamada. Ok, qué bueno, qué bueno saberlo para que así alguno que está en Estados Unidos se le pilla en mala fecha. Porque una cosa es recibirlo y otra cosa es cuando tú tienes que escriturarlo. Claro. Hay que recordar ese tema, ¿es así? Claro, claro, son dos cosas totalmente distintas. Uno es la entrega física, le entregamos las llaves, y la otra es la entrega jurídica, cuando ya puedes escriturar, pero no importa si no has escriturado aún, porque una vez ya teniendo la entrega física, tú ya puedes hacer uso de las instalaciones, puedes rentarlo, puedes vivir ahí. Mira, este es el Atulic, qué bonito se ve. Es raro, ya os digo, no es una edificación de piedra, ni de bloques, es todo madera, con formas, pues digamos, abstractas, bastante abstractas. Mira, como nidos ahí arriba. Sí. Y están haciendo algo caro. Hay algo más, siempre estarán con el mantenimiento, está claro. Ya lo estáis viendo ahí, como están trabajando. Es de los más caros de acá. Esto. Aquí vienen artistas de élite, en este y en otro que tiene Atulic, en la zona de la avenida Cobá, hacia Cobá, hay otro, en Francisco Humay, creo que es, en mitad de la selva, y ese es aún más espectacular, creo. Ese no lo he visitado, algún día espero visitarlo. Yo iba a comprar unos terrenos por allá, y no me decidí, porque estaba alejado del mar, del mar hasta allá, y cuatro años después, se puso ese hotel ahí, y los terrenos subieron de valor como doble o triple, y me arrepiento el día de hoy de no haber invertido ahí. Es que mucha gente utiliza Tulum en todos los aspectos, no solamente del mar. El aspecto de la naturaleza, de la selva, de lo que les permite para lo que ellos quieren. Mira, esta edificación que tenemos aquí. Sí, y es a lo que voy. Yo, por ejemplo, en ese entonces no tenía tanta experiencia en este ramo de bienes raíces, y te dejas llevar por lo que escuchas, por lo que ves. Por eso es bueno tener un asesor, como Paco, y aparte no te cobra nada. Yo no te cobro nada tampoco, pero todo esto es gratis. No, y no solamente eso, hay que resaltar que cuando vienen con nosotros, son los mismos precios y mismos descuentos, lo único que tenéis es la confianza que nos tenéis, porque ya nos conocéis, y porque os vamos a tratar lo mejor posible. Y aparte, te aseguras de que el proceso vaya bien, como tú dices. Y que puedes contactarnos cuando quieran, porque yo he vivido que, por desgracia, como ocurre en cualquier ramo de la vida, puede ser bombero, policía, albañil, lo que sea, hay gente que hace su venta y se olvida del cliente. Yo no. Yo le doy seguimiento al cliente, le doy seguimiento a la obra, cualquier circunstancia que necesite saber, ahí estoy para apoyarle, y lo mismo hace Alan. Entonces eso es muy importante, porque creo que no solamente depender, sino crear un lazo con el cliente que se sienta cómodo. Aquí estamos llegando a la rotonda, la rotonda de la zona hotelera que te dirige hacia la parte de las Ruinas Mayas. Si tú sigues hacia adelante, te irías a las playas ya sin hoteles, sin nada, nada más que algún big club que otro, y ahí tendrías que aparcar el carro, o en alguno de los big club, o en la misma carretera donde no molestes. Y me gusta mucho, pero es estresito la carretera, la verdad. Oye, por aquí creo que está lo de, cuando va a venir el evento este de, ay, ¿cómo se llama? Yo tampoco me acuerdo del nombre, pero es uno de los eventos más importantes del mundo, a nivel musical. Y ya hemos llegado a, esto es la Avenida Cobá, aquí están creando unas, pues ya habéis visto estas paredes que tenemos aquí, estas vallas de piedra, porque esto va a ser parte del Parque del Jaguar, ¿es así? Sí, la Reserva del Jaguar. Va a unir esta reserva junto con la zona federal protegida de las ruinas arqueológicas, de la zona arqueológica, y luego va a pasar también de la carretera federal hacia allá a una parte, y se extiende muchos kilómetros hacia, hacia rumbo a Playa del Carmen. Va a ser muy, muy grande, bastante grande. Sí, y mira. Y creo que no va a ser nada caro porque es del gobierno, pero va a ser algo que le va a dar una plusvalía a que invierta aquí en Tulum. Sí, es considerado un megaproyecto, y pues esto es lo que hablábamos, de que iba a haber una remodelación de la Avenida Cobá. Sí. Están cumpliendo, el gobierno está cumpliendo. Ya remodelaron una parte de, hacia allá adelante, y ustedes ya vienen hacia acá, y también hay un plan de remodelación hasta donde sea, de la carretera que va en la zona hotelera donde veníamos. Sí. Creo que la van a hacer de un sentido nada más. Ah, que bueno. Creo que nada más un sentido. Y ya veis que está para las bicicletas, para que se puedan desplazar, por lo menos hasta el final. Creo que aquí también, ¿no? Eso va a ser una pista de bicicleta. Sí, eso parece, eso parece que la van a cambiar de lugar, a lo mejor va a ocurrir así, o que va a haber dos carriles de bicis, no lo sé. Tal vez, tal vez podría ser. Pero lo importante es que se está cambiando Tulum, esperemos que para mejor en estos temas. Sí, definitivamente. Y que el que tenga una propiedad de aquí, pues ya sabéis, es una pluralidad que va a ir generándose año a año. ¿Sabes lo que hace, perdóname, ¿sabes lo que hace diferente a Tulum de Playa del Carmen? Que Playa del Carmen se fue forjando poco a poquito, y Tulum, como está creciendo rápido, lo están haciendo, lo están mejorando. O sea, es la versión mejorada, quiero pensar, de Playa del Carmen. En ese aspecto, pero Playa del Carmen, yo me quedo en Playa del Carmen, sinceramente. ¿Sabes por qué? Efectivamente. Porque tenemos las playas al ladito, podemos hacerlas andando. Aquí te tienen que mover en bicicleta o en auto, y no estoy despreciando a nadie en ese tema. Pero yo vivo en Playa y... Necesitas hacer más cardio, chaval. Y no, y acordaros que yo he invertido aquí en Tulum, porque yo también creo en Tulum. En Tulum es fenomenal para la inversión. Claro. Pero a la hora de vivir, esto para vacacionar, para pasarte dos o tres meses, está excelente. Pero para vivir, para hacer vida normal, yo prefiero Playa. Claro, aquí es una inversión ahorita, es el momento. Y bueno, no me estoy tirando tierra encima, cada uno tiene como en el fútbol. O eres del Madrid o del Barça en España. No puede ser de los dos. Y en Barcelona tenemos el mar, y en Madrid no tiene mar, por ejemplo. Pero, pues en ese tema pasa igual. En el tema de inversiones, tú decides. Las dos sitios son buenos para invertir. Tulum y Tulum. Tu dinero que utilizas para la compra genera un rendimiento alto. Si no, vamos a preguntarle a Alan, el que vamos a enseñar ahora, en breve, después de esto que vamos a enseñar, se está entregando y lo que ha ganado la gente con lo que compraron. Claro. Eso lo vamos a ver. Mira, esto es un centro comercial que tenemos aquí a la izquierda. Este centro comercial es muy bonito por dentro. Muy bonito, a mí me encanta. Y justo aquí a la izquierda tenemos la entrada. ¿Ya te lo has pasado? Ahorita vamos a regresar. Vamos a entrar primero acá. Ah, ok. Regreso y nos regresamos. Pues tenemos la entrada para la avenida donde está Casa León y Cobá. Son dos desarrollos estupendos. Me encantan los dos. Decidí comprar en Casa León, aparte de que me gusta mucho el desarrollo, porque lo entregan en 2025 y tengo más tranquilidad a la hora de pagarlo. ¿Te lo pago antes? Qué bueno. Y ya está, no pasa nada. Mira, este es el Hotel La Lof, que siempre me lo hablan, para que vean la calidad del hotel que tenemos aquí en la esquina. Y justo un poquito más para adelante, a la izquierda, tenemos ya Casa León. Y más para adelante, Cobá. Y esa es la cadena Marriott. O sea, creo que hablábamos de que construimos en lugares estratégicos donde sabemos que las grandes empresas, las transnacionales, están poniendo sus inversiones. O sea, vamos viendo también dónde están poniendo esas cadenas, sus inversiones. Y ahí también estamos nosotros. Y los mejores restaurantes se están instalando en la avenida Cobá, justo aquí al ladito. Lo hemos visto, bueno, no lo hemos fijado bien. Luego lo veremos. Por lo tanto, tú saliendo de aquí del desarrollo, que en el mismo desarrollo tenemos restaurante. Sí, aquí a la izquierda, donde está esa barda, va a ser el desarrollo Casa León. Ahorita los caminos aquí no los han arreglado, porque como ven, hay construcción. Ok, este es un camino nuevo. Entonces va a seguir la línea de lo que fue la entrada del hotel. Va a seguir la línea. Pero si no, no tiene caso que arreglen el camino, si van a destruirlo. Pero a diferencia de los desarrollos que sí que ya están acabados y se entregan, que sigue estando la carretera así, cuando estos desarrollos estén terminados, esta carretera está arreglada. Claro, definitivamente. Eso no es una utopía. Y aquí tienen todos los servicios, sin ninguna falta. No, y aparte lo que hacemos es, nosotros, pues vemos el plan... ¿No hay que lo llaman? Urbanístico. Sí, 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 el plan urbano de la ciudad, de cómo lo... qué va a pasar en el futuro, hacia dónde va la... pues toda la remodelación, dónde van las principales avenidas y ahí es donde estamos enfocando los desarrollos. Pues fíjate tú que no acabamos ni de hacer 150 metros y tenemos aquí Cobá, donde está esa grúa trabajando. Ya empezaron las obras de Cobá. Cobá lo tenemos... Es esto de acá, ¿no? Sí, Cobá es este. Este de acá que está aquí, pues, haciendo ya la parte de los cimientos, sacando las piedras, sacando todo, mirando que todo esté correcto, que no haya ningún fallo, que no hay debajo cernote, por ejemplo, que el suelo, pues, es adecuado para su construcción. Ya lo veis. Y este se va a entregar en junio del 2024. Así que en Cobá todavía tenéis bastantes ubicaciones, muy buenas ubicaciones, por cierto, en el desarrollo, tendrán el verca abajo y arriba. Los departamentos van a ser amplios, de unos 47 metros aproximadamente, ¿no? ¿En dónde? Aquí en Cobá. O en Cobá, sí, mira, decimos alrededor de 47 metros, pero están saliendo de 47 hasta 51. Y en Casa León, casi igual. Casi igual. Yo el que elegí, mide 50 metros. Sí. Pero los hay de... Pero es por la terraza, porque son formas curvas de la terraza y algunos están un metro más, un metro menos. Claro. Porque la parte interior son iguales. Es la única diferencia. Claro. Entonces tenemos acá dos desarrollos, están de distancia, es aproximadamente unos 100 metros cada uno. Mira, así es Casa León. Esto es Casa León. Esta es la parte más estrecha, porque la parte de atrás, la que da el centro comercial es más ancha, y esta sería una de las puertas, una de las entradas, y la otra entrada sería por el otro lado. Tienen dos entradas, ¿no? Tienen dos entradas, así como vimos lo que es este, el desarrollo que grabamos hace ratito, que tiene dos entradas. Así va a tener esta, mira, es un desarrollo que está largo. Está largo hacia el final. Al final. Ahorita vamos a ver la parte de atrás, que también va a tener otra fachada, y por eso quería mostrarte la fachada de la parte de atrás, para que vean que no las hacemos como una pared simple. Ok. Y lo bueno que tiene es que las dos partes tienen vistas tanto para atrás, para la calle, como para el interior del desarrollo, dirección de las albercas, ¿no? Sí. Y siempre le ponéis tanta naturaleza que no parece que estés en un desarrollo, donde tú dices, bueno, pues ya saldré a la calle a ver lo bonito de la calle, ¿no? Ahí dentro te sientes cómodo, te sientes relajado. Claro, y aparte aquí vieron, hay un sitio de taxis por el hotel, hay rentadora de autos, hay una gasolinera a aquel lado. ¿Y los restaurantes? Hay una agencia de tours por ahí, hay una gasolinera. Está Casa Sofía por aquí al lado también, que a mí me encanta Casa Sofía. Yo creo que por eso es que te decidiste invertir por acá. Sí, también. También Casa Sofía. Fíjate que Casa Sofía no pone sus restaurantes en cualquier ubicación. Y aunque tenga una ubicación que yo creía que era tan mala como el de Playa Car, ahí, estando en obra la carretera, está lleno. Yo no lo entiendo. Mira, este es el centro comercial que estábamos hablando aquí a la derecha. Vamos a ver la parte de atrás. Este es el centro comercial que saldríamos con el mismo desarrollo sin necesidad de dar toda esta vuelta. ¿Y el desarrollo está allá? ¿Es donde está la vara con la pared? Sí, ahí. ¿Dónde está aquí el carro? A la derecha. Ahí va a tener el acceso. Como esa parte es más ancha va a tener unas amenidades excelentes, chaval. ¿Excelentes no? Los que le siguen. Sí, eso lo vais a ver luego en las fotos, se los rende, porque luego lo vamos a ver un poquito. Y esta es la parte donde tenemos un restaurante, un caminador por aquí medio lleno de vegetación y diferentes tiendas de temas diferentes. Hasta un gimnasio va a haber por ahí dentro. Y aparcamiento público aquí abajo. Este sería un aparcamiento público porque esto es un hotel se llama moto si no me equivoco, pero esto es un aparcamiento público para el centro. Es un hotel de la cadena Hilton. ¿De la Hilton? Sí. Imagínate. Y no lo parece que sea un hotel, ¿eh? No, no, no parece, pero las grandes cadenas es lo que estoy diciendo. Las grandes cadenas hoteleras están invirtiendo en las zonas estratégicas. Y otro detalle, estamos al ladito de la entrada de la aldea Zama, pero sin necesidad de entrar a la aldea Zama. ¿Eso qué significa? Que tú enseguida llegas o a la izquierda para la ciudad o a la derecha hacia el mar de una manera fácil. De una manera que tú dices, bueno, pues enseguida salgo y ya hago la necesidad que yo quiera hacer. Y tenemos atrás el Chedra Wieselet a, diríamos, en bicicleta a tres minutos en auto a un minuto. Ahora tú lo que quieres es hacer el cambio de sentido, ¿no? Sí, porque me iba a meter por ahí, pero me iban a empezar a pintar todo el mundo porque me iban a meter como quien dice en sentido contrario. Entonces, mejor me meto por acá. Y, pues, bueno, ya están viendo las ubicaciones. No construimos nada tan lejos de las avenidas. Este... Lugares que, que, pues, solamente no solo nos reducen, pues, ganancias a nosotros sino también a nuestros, a nuestros clientes. Aquí están creando algo que le faltaba no sé si era alcantarillado o puede ser el tema. Aquí el acceso como tiene que ir hasta allá. Y fijaros que el día no es el más bonito para grabar porque es como nublado, como inicio de lluvia, pero aún así, con tanto arbolito, la verdad que muchos que vienen de ciudades... Yo vengo de Barcelona y Barcelona es una metrópolis también grande de la ciudad. Entonces, yo agradezco cuando llego a zonas como esta que llega uno y dice, oye, cuánta vegetación, cómo hemos visto un animalito salvaje por ahí andando. Lo mismo que ha sido una serpiente podría haber sido un manatino, digo yo, un coatí, un jaguar, o un mono araña, por ejemplo, que aquí hay muchos monos araña también. pero bueno, ahora vamos a salir. Estamos subiendo por la avenida Cobá, aquí a la derecha está el Che de la Wiesel y aquí a la izquierda está, pues, vuestro primer desarrollo en Tulum. Después de ser líderes en Playa del Carmen, aquí habéis creado otro sistema muy parecido a aquel pero con lo que os dejan edificar en Tulum porque en Playa del Carmen son torres más altas y aquí son más bajas por el tema de edificación, ¿no es así? Sí, es así. En Playa del Carmen podemos construir seis niveles, aquí son cuatro y saliendo un poco del tema, vaya que nos hacía falta un nuevo desarrollo en Playa del Carmen porque ahorita que tenemos Coco Beach 3 están cayendo los apartados en esta de espera como pan caliente. Bueno, la verdad que no miente Alan porque yo por mi parte, por la mía, personalmente, no me voy a grabar la cara para que no se vea lo que es de estar mío, pero ya tenemos seis personas que siguen el canal que están apartando, ya han pasado su apartado y felicidades por ello porque van a ser de los primeritos que pueden elegir la ubicación en el desarrollo. Bueno, voy otra vez a bajar. Aquí ya lo he grabado anteriormente pero ahora ya con Alan es diferente, es diferente. Alan transmite lo que está vendiendo, transmite que le encanta este desarrollo y más porque está en su entrega. La zona, que no lo dije anteriormente, es la del aparcamiento y nada, ya veis que quiere llover, quiere llover porque ya me está cayendo alguna gota. Voy a ver si me dan un poquito de agua ahora que quiero entrar porque de tanto que hemos hablado aquí en el camino, pues... que estamos haciendo con unos clientes ni siquiera se han bajado el auto porque son preventas que están en su inicio. Si hubieran tenido algo más hecho pues se hubiera bajado para enseñarles el showroom. Pero aquí dentro tenemos la televisión y les pueden enseñar cómo van a ser aquí en el área del lobby y en aquella televisión luego vamos a mostrar esos desarrollos que acabamos de hablar ahora. Los ascensores como estáis viendo, ¿vale? y el pasillo, qué bonito. Ahora vamos a ir otra vez a la parte de la alberca de la planta baja. Pues ya ves qué bonito, aunque ahora la cascada no está, le están dando limpieza al agua porque acuérdate que a esta obra han hecho limpieza entonces se ha llenado de polvo y esto a diario tienen que estar limpiando hasta que se quede bien clarita otra vez y con esto es lo que lo están limpiando. Ahora está descansando, está en la hora de la comida. Espero que puedan subir las escaleras para que vean la parte de arriba también porque ahora mismo el ascensor creo que no funciona, ¿no? No, todavía no lo echan a andar. Este es un render que sacamos al principio de cómo sería el área del cenote artificial y aquí nada más falta la decoración pero se ve muy similar. Digo, hay tonos que fueron desmodificados. Yo diría que se ve mucho mejor, no similar, no, mucho mejor. Sí, la verdad es que sí. Fíjate tú qué pasada, qué preciosidad y si tuviera la decoración, excelente. Ahí tenemos los cenotitos, ahí tenemos uno. No, no, no. Parece, pero dos. Sí, parece que tiene. Sí, parece. Ya estuve aquí hace un ratito, como he comentado hace un ratito y le quitáis un gran trabajo a los clientes entregándolos amueblados y equipados. Miren nada, aquí arriba. qué bonito se ve esto. Pues os voy a enseñar ahora que Alan va con esas personas que nos están acompañando hoy a enseñar ya el estudio por dentro que antes no lo podía enseñar. Cuando ellos terminen yo lo grabó para vosotros, ¿vale? Ya lo hemos grabado muchas veces pero los acabados que habéis aquí fuera con esos techos, estas paredes, esas puertas, lo vais a tener en los estudios. Este es el estudio de 40 metros cuadrados, así se entrega en este desarrollo. En otros desarrollos que vamos a ver posteriormente en la televisión la ubicación de la cocina es diferente, por ejemplo, son un poquito más grandes. El baño, como lo estáis viendo, se entrega así, como lo estáis viendo. Muy bonito. Sin la decoración, acordaros, amueblados. La cocina completa con sus microondas, neveras, todo lo necesario menos esto de aquí no va incluido y la decoración tampoco, pero sí para hacer el fuego, por ejemplo, los muebles. Esto en los otros estudios, recordaros que ya es diferente. El sofá no será un sofá pequeño, será un sofá cama. Este closet estará aquí en la entrada a la derecha y aquí estará la cocina o allí, dependiendo del desarrollo. Esto no va incluido, esto que vemos aquí. La televisión no va incluida, el aire acondicionado, sí, esto también, la cama, aquí hay también, los mueblecitos y una terracita. Este es uno de 40 metros cuadrados, como veis, y lo que van a entregarnos en Casa León y Cova es un poquito más grande, como 10 metros más. Eso es una ganancia extra que tenéis. también el precio repercute un poquito más al toque como salieron estos. Pues nos vamos a volver a ir al RUF, que ya me están esperando para subir. Este joven que está aquí trabajando en el RUF, ¿cómo te llamas? ¿Y desde cuándo eres del Barça? ¿Desde que te regalaron la playera? ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Que agarra para trabajar, porque para que venirse ya es la del Madrid, ¿eh? Mientras te pagues un buen sueldo el Barça, todo va bien. Así es, gracias. Venga, hasta luego. Bueno, Alan, ya está a punto de... Bueno, nos está cayendo lluvia, pero ¿qué te está pareciendo lo que estás viendo? Me sorprenden siempre que vengo. ¿Sí, no? No vengo... Bueno, trato de venirse seguido, pero no sé, con tres días que no venga, ya le metieron muebles, le metieron otro... Mira, más recordado que allí también pusieron aquella decoración de allí. Sí, mira. Están... Ya han puesto algunas que otras palmeras, van a mejorarlo también. Y ahora mismo está cayendo lluvia. Es muy finita, pero está cayendo lluvia. No sé si en la cámara le está llegando alguna gota que otra. Y es en la zona del restaurante. Sí. En la área del restaurante. No la estoy grabando, porque están ellos ahí en este momento. Pero las visitas que tenemos, que nos están acompañando para... Pero mira qué bonita se ve la parte del bar. Qué bueno. Porque todavía de aquí el lado hay mucho que ver. Bastante, bastante que ver. Y aquí tenemos también unos sofás que no lo había grabado. Muy cómodos. Sí. Y vistas para varios sitios diferentes. Pues tomen asiento. Lo que nos está enfocando ahora que es la zona arqueológica. Allí se ve una ruina en aquella parte. Y nada, desde aquí se ve el mar un poquito. Mira, ahí tenemos el mar un poquito por allí, pero no es para lanzar flores, pero... ¿se ve el mar? Algo se ve. Bueno, vamos a ir para las otras zonas otra vez. Fíjate que por allí ya está lloviendo por toda aquella zona. Pero igualmente esto está hermoso. Solo un poquito. Venimos de ahí de la zona del área común y estamos viendo el pasillo este que te lleva a este edificio que comunica a los dos edificios por este pasillo que bonito lo están dejando y que tenemos esta vista a la palapa. Otra vez lo estamos viendo. Imagínate cuando todo esté con sus camastros o sillas ahí con su mesita. Todo bien ya terminado por parte de los que han invertido. Va a quedar impresionante. Alan, ¿te gusta este paseo por aquí de edificio a edificio? Lo han hecho muy bonito. Siempre me encanta. Me gusta traerlo por acá porque... Sí. Decía yo, ¿cómo van a transformar esta parte cuando todavía no había lo verde? Y mira. Mira, mira qué bonita lo han dejado. Antes me has presentado al responsable de que esto quede perfecto. Lo has presentado. Se llama Julio, ¿no? No, se llama este... Claudio. Claudio. Exactamente. Mi paso. Pues Claudio, felicidades porque estás dejando el desarrollo excelente. Me gusta mucho. Sí. Hay algunos que ya ha puesto su silla, su mesita, pero eso es al gusto de cada cual. Sí, es lo que te digo. Ya estamos entregando unidades. Ya hay personas viviendo acá, de hecho. Sí. Pero yo sé, lo que te decía, la condición de que no está terminado todavía, pero ellos querían la unidad, recibirla, amueblar, bueno, decorarla a su gusto. Y pasarse aquí un par de meses o eso, ¿no? Pasas tal vez, no sé, tal vez 15 días, la cierras, te vas a tu lugar de origen y regresas en dos meses o un mes. Eh, qué bueno. Pues qué bueno. Sí. Ellos querían adelantar, querían adelantar la decoración, dejarlo listo. Está muy bien. Aquí está el spa que estuvimos antes grabando desde ahí todo a lo largo lo que es el... alberca y la palapa. Y aquí podemos ver cómo son los penthouse. O es el alberca. Esta es la parte de penthouse que tenéis. Ese es un penthouse de dos recámaras. Ese es una de dos recámaras. En este momento, ¿cuántos penthouse hay a la venta? Tenemos, si no me equivoco, es cuatro o tres estudios penthouse, 250 mil dólares y un penthouse de dos recámaras que me parece que es aquel, decía aquel, en 480 mil dólares. Muy bien. Son dos recámaras y una recámara es loco que puedes rentar aparte. Bueno, pues si os gusta el edificio todavía tenéis opciones con los penthouse. Es lo único que queda a la venta. Todos los estudios están vendidos. Aquí tenemos otro de los penthouse. Y nada, pues salió el sol, qué bonito. Bueno, acabamos de hacer una foto con esta vista. Qué pena que la cascada esté apagada, pero una pasada. sorprendido del otro lado, ¿no? Sí, no le puedo grabar aquí a Antonio a cámara, pero sí me puede hablar aquí a la cámara sin que le grabe. ¿Qué te ha parecido después de ver vídeos de los desarrollos verlo en persona? Oh, es mucho mejor en persona, aunque los vídeos ayudan bastante, pero es excelente. Les recomiendo que vengan aquí con Paco y vean y hablan y hagan su inversión en Tulum. Qué bueno. Muchas gracias, Antonio. Vamos a ir ahí al lobby, vamos a conocer los desarrollos ya con los renders. Ah, y aquí pasa el gusto de entrar. Fresquito. Esto huele como los mayas cuando están allí haciendo los guerreros mayas en el baile en el portal maya. Huele así, eso lo que hace es espantar el olor. Bueno, ese olor espanta a los mosquitos, ¿no? Más que nada esto se utiliza para las limpias, Paco. Normalmente te hacen una limpia con copal, te hacen una limpia con ruta, etcétera, pero esto es como un poquito más sano, quita más malas energías, por ejemplo, en lugares así, ayuda por ejemplo que se cierre en ventas, por así decirlo, o llevarse malas vibraciones. Pero es una cena para ser limpias y bueno, bastante linda es muy característico aquí de Tulo, precisamente para los santos. Gracias, hasta luego, Enrique. Adriana se quiere quitar un poco las malas vidas también. Está salado. Hasta luego, qué bueno. Ahí va, la niña, que bueno. Pues estupendo, muchas gracias, Enrique. Nos subimos en esa zona. Aquí está explicando Kukulcán. Sí, es el manglar, que hablábamos, por eso no va a haber tanta construcción. Y ahí nada más en la esquina. Y este es el desarrollo. Esa es la Kukulcán. Voy a parar porque luego os voy a poner los renders. A ver, chaval, me he levantado después de que ya llevas casi una hora explicando que si Kukulcán, que si Cobara, estamos en Casa León y me he quedado sorprendido y ahora me he levantado y me quiero acercar porque están muy avanzadas las obras, las obras no, digo, las ventas. Ya lo ves. Esta es la primera planta. Yo, el que tengo, está ahí, el de rojo, este de acá. Y yo me he quedado sorprendido porque la última vez que vine contigo la verdad que estaba casi todo blanco y ahora quedan estas tres, cuatro por aquí, dos por acá en la primera planta. Mira. Los precios siguen siendo los de salida, 165.000, los que dan a la calle 162. Vino, a ver, somos, ¿te acuerdas cuántos somos nosotros en la empresa? 40 y algo. Sí, exactamente. Ok. ¿Ustedes? Miles. Miles. Más aparte, la publicidad en redes sociales, marketing y todo lo que, la publicidad de boca en boca. Exactamente. Ok. Solamente a una compañera, un cliente le compró 10 unidades. Ah, 10 unidades. Entonces, eso que te está sorprendiendo de por qué este alimentario ahorita ya tan reducido, es porque le hemos metido duro. Este desarrollo, quiero recordarlo, súper bien ubicado, ya lo habéis visto cuando hemos ido a firmar. Se entrega en 2025, ¿en qué mes? En febrero. Febrero de 2025 y actualmente los que están comprando van a tener una probabilidad altísima. ¿Merece la pena que hagan un apartado, que sí? La verdad que sí, porque ahorita los precios que sigues viendo aquí, no dudaría que, yo creo que antes de que acabe el año, suban, porque yo creo que ya está llegando al límite de venta. Al límite de que se permite la empresa cierto porcentaje de inventario vendido, donde ya aumenta los precios. Entonces, aquí hablando ya de claramente, el que desea invertir en Tulum, Casa Coba y Casa León, bueno, Casa Coba no, Coba y Casa León, recomendables, totalmente. Y también quiero decir que ahorita nos acabamos de dar cuenta que hay una unidad disponible en Cuculcán, con vista al mar, en el último piso, en una esquina. Un estudio de 40 y pocos metros cuadrados. De 40 metros cuadrados, 180 mil dólares. Y nos queda uno en la planta baja con acceso directo a la piscina. Soy map. Pero fijaros en un detalle, aquí en Casa León, aunque se entrega en 2025, que te dan una ayuda importante a la hora de pagar, tenemos los estudios en estos metrajes, como lo estáis viendo, que no son nada pequeños. 50 metros cuadrados y 49, este es el más pequeño, de 47 metros. Una distribución fantástica, se entregan amueblados y equipados y te dejo seguir explicándolo, porque lo que quería era resaltar eso. Sí. ¡Gracias! 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 ¿Tus ahorros en el banco no te dan los rendimientos que tú quisieras? Esta época decembrina es el momento oportuno para invertir en una propiedad en la hermosa Riviera Maya. Tenemos lo que tú necesitas. Casas, departamentos o estudios. En entrega inmediata o preventas. Platícame qué es lo que tienes en mente y sin duda tendré la mejor opción para ti. puedes escanear el código QR que aparece en pantalla. Te enviará directamente a mi WhatsApp o si prefieres puedes marcar al número que aparece en pantalla. Me despido, no sin antes desearles. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Bueno, pues ya estamos aquí. Ya que estamos aquí en la avenida Cobá y tan cerca de este desarrollo que acabamos de estar más de Casa León, tenemos Casa Sofía para comer. porque ya son las 3 de la tarde, las 3 y 10 y la verdad que hay hambre. Mucha hambre. Yo creo que estamos ya muy cerca de Casa Sofía. Toda esta zona de la derecha tiene restaurantes, ya lo veis. Y muy cercanos a Casa León, muy cercanos. Ahora me tengo que estar atento porque mira, aquí está anunciado Casa Sofía. Vamos a comer ahí con Alan y con esta pareja que nos acompañan hoy. Me voy a meter por acá. Bueno, pues me voy a pararme aquí. Este es el riconcito que tenemos. Bueno, pues esto es Casa Sofía en Tulum. Acordaros que parece que me estén pagando Casa Sofía pero no es verdad. Yo es que para su gusto de comer aquí. Y como veis, ahora a esta hora no hay mucha gente acabando de abrir hace un ratito. Ahí tenemos una pescadita de agua. Buenas tardes. Hola. Vamos a hacer 5. Y está el partido de Argentina con Australia. Va ganando Argentina 1-0. Minuto 49. Se ve un poco trompicado pero bueno. Ahí estamos. Messi acaba de disparar la portería. Qué bien huele. Huele estupendamente. Huele y yo creo que aquí vamos a estar bien. A ver si hay tortugas porque a Diana le gustan las tortugas y bueno, pues creo que no hay o por lo menos no las veo. Pero me gusta, me gusta mucho esta parte de aquí también. Me gusta que haya naturaleza. Pues esto es Casa Sofía. Un buen local el que escogieron y esta zona de aquí con el tiempo se va a revalorizar bastante al ladito de la avenida Coa como lo tenemos ahí. Estoy sorprendido porque iba 2-0 Argentina ahora va 2-1 Australia metió un gol Australia pero un poco más le empata. Chaval, tú también estás sorprendido con el partido? Sí, de hecho estoy trabajando ahorita estoy contestando todo lo que no pude contestar pero le estoy poniendo atención. Pero cuéntame esa noticia que me acabas de pasar. Ah, que ya nos pasaron por ahí una imagen de cómo se va a ver una fachada de Coco Beach 3 digo una fachada porque va a haber una entrada por un lado y otra entrada por el otro. Va a tener dos fachadas entonces la parte de la parte de la parte del medio que va a hacer la abierta. No sé cómo se va a ver la otra pared la más larga no tengo idea no sé pero se ve muy bien. Se ve muy bien. Pues yo encantado de esta noticia porque ahí os voy a poner ese render para que ya sepáis lo que habéis apartado apartado no para cómo se dice en lista de espera porque no sabemos precios todavía y ahí os voy a poner el render para que estéis contentos porque de verdad que el desarrollo merece la pena y para los que no habéis hecho la lista de espera yo os recomiendo con mil dólares podéis apartar en Coco Beach 3 así que vamos a seguir a ver si nos trae la comida y seguimos aquí hablando Gracias ¿A ti se acaban esto qué es? Crema de papa Ah, crema de papa pues lo veo que es naranja Bueno Ese partido de Argentina que le ha pasado por los pelos desde que la última ocasión Mira, esto es el salmón al maracuyá escalopines de pollo que aquí no lo tienen en la carta se ha pedido especial eso es escalopines de pollo y ahora sirven por acá ¿Qué es lo que te ha pedido Adelana? Lasaña ¿Qué es lo que te ha pedido? Sí, es lo que te ha pedido Y yo también me he pedido otro salmón al maracuyá Y aquí Antonio se ha pedido pues pasta de Alfredo con gallarines o algo así Se ve deliciosa también Pues nada a seguir comiendo Las pizzas muy buenas también Ahí que hemos pedido otra más ¿Sabes qué tal está el pollo parmesano y más picante? Con crema de hongo Pues buen provecho Bueno, qué bien hemos comido ahí Ya nos vamos Qué buen local tienen Casa Sofía aquí Chavalote Nos vemos el lunes Ok, este La hija del cliente que me presentaste ayer Ah, ok De Roberto Santos Ah, me dijo que nos viéramos a las 4 de la tarde Pues ahí nos vemos ¿Te parece bien? Muy bien ¿A qué hora? 4 de la tarde Venga Así que el lunes va a estar movido Tenemos un compromiso en playa Luego más tarde La carretera bastante buena Y ya veis que mejoró mucho el tiempo Bueno, pues nada Ya cuando hacemos por playa Volvemos a grabar 5.44 de la tarde Ya estamos aquí en playa del Carmen Entrando en playa del Carmen Y como veis Pues es el atardecer El sol ya empieza a ocultarse Pues el chavalote El chavalote que han jugado en Mérida No sé si ya lo dije antes Han ganado 6 a 2 Pero empezaron el partido perdiendo 2-0 Increíble el tema ese Y yo lo que voy a hacer es Si puedo Me voy a acercar a la playa A grabarla Un momentito antes De que se vaya el sol Un buen eletron no va a ver Porque Pues no estaba al ese todo el día A no ser que quiera hacer un vuelo en octubre Luego No lo sé Va a venir bastante cansado Porque acordaros que anoche También estuvo jugando un partido Y hoy ha jugado casi a 400 km de distancia A 300 y pico Es una distancia considerable Cansada Son casi 4 horas de camino para allá Y otras 4 horas de camino de vuelta Bueno, pues nada Lo he dicho Si puedo Os grabo Os grabo un momentito La salida más cercana para mamita Yo agarro aquí La salida de la 34 Podría salir por aquí Por constituyentes Pero es más lenta Prefiero salir en la 34 Y de ahí abajo hacia el mar Por ahí está el sol Si no me equivoco Y esta de aquí no es la que agarro Sino esta siguiente Que está Pues a un kilómetro y pico solamente Os la voy a grabar Para que los que no conocéis la zona Pues sepáis por dónde salir más barato Más barato digo Joder como estoy Como podéis salir más rápido Hacia la playa La más conocida Y la que más me gusta ir Que es mamitas Por aquí Agarráis la avenida 34 para abajo Y ya muy cerca estáis Mira, os voy a grabar Porque iba a bajar por aquí Todo para abajo Pero os voy a grabar Donde están las Catrinas Las que acaban de recoger De la quinta avenida Aquí las tiene No sé si se las van a guardar O a destruir No tengo ni idea Pero aquí están Y la gigantona No sé dónde la habéis puesto Pero aquí tenéis Las cabezas Y la gigantona Estáis desmontada Pues aquí Llegando a la quinta En este momento Oye Que buen ambiente se ve Ya estamos llegando a la playa Y ya está el atardecer Casi casi terminando Bueno pues esta es la bajada Mamitas Ya a las 6 de la tarde Prácticamente Vamos a entrar a mamitas Y como veis Sigue entrando gente Para despedir el día Y vamos a ver Qué tal está el mar Aquí parece que está más tranquilo Ahora por la tarde Que esta mañana Vamos a verlo Ambiente playero total Ya lo veis El mar a estas horas Igualmente está calentito Pero la temperatura La temperatura del aire Ya está bajando Por eso muchos están con sus playeras Y no hay nada como despedir el día Con los amigos Con una cervecita Hablando unos con otros Y el oleaje es más pequeño que el de ayer Pero sigue habiendo olas Ya veis que la oficina El agua se ve movida No es lo que sigue Ese pelicano A lo mejor se va a lanzar Para pescar Vamos a verlo Si se lanza Esperemos que sí Se prepara Pero no se atreve a lanzarse Hasta acá no lo tiene claro Es que no se ve No se ve bien Como está movido el agua No lo ve Se está buscando que comer Por aquella zona de allí Está mucho más movido el oleaje Que por esta zona de acá La zona de la 38 Está mucho más movido Aquí más tranquilo Pues esta es de las pocas veces Que vengo aquí en camisa No me puedo bañar por ese motivo Y Adriana también ¿Te gusta ver el oleaje? ¿Te acuerdas de ayer cuando nos revolcó? Ahí estábamos dando vueltas Dentro de una ola Allí bastante más fuerte Allí las olas son más altas Aquí veis más suavecito Voy a pasear para acá Y ya ves que hay gente Ya todo el trimestre de diciembre Es la temporada alta Música DJ Y aquí como veis No hay oleaje tan fuerte Tan duro Así que cuando vayáis a una playa Mirad a lo lejos Y a lo lejos Estudiarlo un ratito Y hay zonas como aquí Que te metes Está por ahí donde está esa familia Y ahí ya pues Un poquito más para adentro Ya no te molesta Y el aire ya os digo El aire está fresquito ¿Nos vamos? Pues ya me voy de mamita Ya no me he quedado con las ganas De saber cómo estaba Espero que en un rato Llegué Alex De su viaje Del partido Pues ya atravesando la quinta Por aquí Y por esta parte Y aquí viendo otro desarrollo Pues ya habéis visto Que hemos estado con los desarrollos Donde Alan vende Tenemos este Que está subiéndose Se va a entregar el año que viene Y este que estuvo entregado El año pasado Es que Playa del Carmen Es diferente Las características De la edificación A Tulum Es donde acaba de llegar Ales De su partido Son casi las nueve De la noche Chabarote ¿Cuántas horas Estás pegado por ahí? Pues fuera Desde la mañana Desde las siete Hasta ahora Hasta las ocho Cuarenta y cinco Hasta Mérida, ¿no? Sí ¿Y cómo habéis quedado en el partido? Ganamos seis a dos Al inicio Nos atontamos Metimos un gol Pero luego ellos nos metieron dos Y ya luego Los remontamos otra vez ¿Y qué tal? ¿Contento con tu partido? Sí, jugué muy bien Me anda diciendo el profe Que me ha visto mejor En estos dos partidos Y en los entrenamientos Pues qué bueno por ti De verdad, chaval Nos vamos para Playa Que tenemos una cena En Casa Sofía De la quinta avenida, chaval Mira cómo se ha puesto A llover de golpe Y se puso a llover bien Pero hace un momento Ahora ya ha parado otra vez Pero bueno Y esto que tenéis aquí arriba Lo que tenemos ahí Entre las luces De estos papelitos Es porque esta zona Ha quedado inaugurada Hace poquito Esta es la avenida 38 Que ya lo habíamos hablado Hace tiempo Pero parece ser Que la he inaugurado estos días Bueno, pues voy a rato Esto se pone a llover fuerte De golpe De golpe Prepara ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues estoy grabando Con el celular Estamos aquí en la quinta Con el chavalote Y nos vamos a casa Sofía de la quinta, chaval Me he dejado el GoPro en casa Se me ha olvidado Con la prisa de recoger Alex Bueno, pues este trocito De vídeo Lo vamos a hacer con el celular Le he puesto un poco de estabilizador Y ya podemos pasear Y vamos aquí a casa Sofía Que lo tenemos aquí a la izquierda Justo aquí a la izquierda Tenemos casa Sofía Ahí vamos De conocerte Estoy grabando con el celular Que no te he acostumbrado Mira que comida Nos están poniendo aquí En casa Sofía Buen provecho Qué guanita Ya le he pedido una lasaña de hongo Porque la verdad que ya te lleno El chavalote le ha pedido una energética ¿No? Que ya me anda robando Por acá Sí, ¿no? Buen provecho Pues Este es el casa Sofía De la quinta Esta es la pizza de Nutella El chavalote ya tiene los dientes llenos de Nutella, ¿no? Está rica Saliente, pero rica Qué bueno Bueno, pues casa Sofía Muy recomendable Y el ambiente en la quinta A esta hora Porque ya son las Digamos que son casi las 11 de la noche El chavalote ya está cansado Ya tiene sueño Ya despedimos de aquel vídeo del día de hoy Que me olvidé la cámara en casa Cosa rara en mí Pero qué buen ambiente de la quinta Hasta mañana ¡Gracias! 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 Gracias.